Estamos hablando con el diputado Carlos Navarro del PRD. Diputado, ¿cómo ves el Congreso del Estado? Ha sido un Congreso bastante conflictivo de esta legislatura. ¿Cómo lo ves tú? Pues hemos tenido muchas dificultades. Unas que son dificultades de diferentes momentos en la legislatura, la 59 se atoró en el último espacio, en dos asuntos. Las directivas, el PRD logró mayoría y entonces quedó con las directivas. El PAN le aprendió luego y ahora dijo, pues yo hago lo mismo. Si yo tengo la mayoría, me quedo con todas las directivas. Es un retroceso, porque aquí y en México y en todos lados se ha avanzado a la pluralidad. Son notativas, ¿no? Pero está establecido en la ley orgánica. El partido que tiene más legisladores encabeza el primer año. Y en ese orden va el que tenga más legisladores después del primer año. O sea, el número dos sigue de presidente y el número tres más. Entonces presiden las tres fuerzas políticas más importantes. No de acuerdo al momento, sino está la ley orgánica. Y bueno, aquí, ese es uno de los temas que nos trabó el periodo marzo-junio. Si te acuerdas, prácticamente nomás sesionamos el 5 de junio por el ABC, una sesión solemne. Y era el colmo que ni siquiera eso pudiéramos sacar. Y luego el 27 de junio para votar la ley electoral. Era una obligación nacional. Que gobernación estaba sobre las legislaturas para que se aprobara. Y se acabó. El 27 no logramos nombrar la permanente. Primera vez en la historia política de Sonora. Sin diputación permanente. Por no pactar los turnos. Que lo tuvimos que hacer. Otra dificultad. Tú lo sabes, teníamos que empezar el 16 de septiembre. Es una disposición constitucional. Una obligación de los legisladores. Estábamos el 15 de septiembre con que... ¿Quién sabe si podamos acudir? Porque ¿quién va con vocación en el permanente? Bueno, presenté una iniciativa para resolver eso. Para que en caso de que no haya permanente por cualquier motivo, el Congreso no esté a la deriva dos meses y medio. Es la última directiva. Asume las funciones de la permanente. Listo. Entonces, el primer problema es que hay una gandalle de las directivas por el que tiene la mayoría. Y lo han hecho los dos partidos. Lo hizo el PRI en la 59 y lo hizo el PAN en la 60. Por eso el asunto de ustedes lo hicieron primero. No, pero usted me parece totalmente irresponsable. Totalmente. Es resolvámosle al poder legislativo legalmente lo que la falta de voluntad política no puede resolver. Elemental lo que se tuvo que hacer. Se pactaron las directivas, se nombraron anticipadamente los presidentes de tal manera que en noviembre ya preside el PRI y en diciembre preside el PAN. Y listo. El primer día de diciembre aparece un diputado del PAN y está nombrado de presidente. Nada de que no hubo cuorme el día último de noviembre, aunque no haya, ya están. Entonces, yo creo que todo eso ha afectado lo que es la vida normal del Congreso del Estado. Aún así, sí hay temas que se han abordado, sí hay comisiones que han sacado acuerdos, dictámenes. Entonces, no hay un asunto de parálisis permanente por los temas que he mencionado. Sí hay un conflicto, sí hay una dificultad. Espero que en diciembre podamos, ahora el 15 de noviembre, podamos analizar y procesar bien el paquete económico. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda que tiene el Congreso actualmente? Porque desafortunadamente poco se conoce con todo este ruido cuáles son los temas que están analizando, los temas que vienen a ofrecer a los sonorenses. Tres de ellos que uno ya no se atendió correctamente. La calificación de las cuentas públicas. Segundo tema, lo que es la famosa glosa del informe del gobernador. Nuestra obligación. Tienen que acudir los titulares de los diferentes ramos y discutir con los legisladores qué se hizo, qué no se hizo, porque es el Poder Legislativo al que le rinde cuentas el Ejecutivo, entrega el informe por escrito, ya lo hizo. Y una buena oportunidad para que los ciudadanos se enteren de los detalles. Y empiezan a ser conocidos, difundidos las cosas que normalmente nadie se va a poner a leer 10 kilos de documentos o el disco y eso. La obligación de los legisladores leer, analizar los legisladores del partido gobernante a defender a su política, a su gobierno y los legisladores de oposición. Pues nuestra obligación no es ir a echarle porras al Ejecutivo, nuestra obligación es ver qué cosas deben de resolverse, qué cosas no se hicieron y ser críticos de manera seria, responsable con argumentos. Pero para ir a aplaudir al Ejecutivo, creo que no es lo que la gente espera de legisladores de oposición, como tampoco el que vaya uno a estar en contra de todo lo que se diga. Exacto, los extremos no sirven. Así es, pero tiene uno que tener argumentos, prepararse, y eso es lo que está pendiente en los próximos días. Y el tercero de la agenda es inmediatamente, 15 de noviembre, 15 de diciembre, es un mes, analizar la propuesta de ingresos que ya hizo el anuncio del secretario, de no más impuestos, y ojalá que tampoco sea incrementar los existentes. Y yo ahí, Marco, usted quiere decir una cosa muy clara. Yo no estoy en contra de que la gente pague, yo los pago. Trato de pagar puntualmente los predianes, y pagar los trámites automovilísticos, y pagar lo que me toque pagar. Creo que muchos estamos en eso. A lo que no, a veces, hemos coincidido, es a que se incrementen desorbitadamente, o se inventen, o no le quede claro a la gente para qué pago. Cuando hay colectas de la Cruz Roja, usted dice, ¿qué no nos quitan dinero para la Cruz Roja? Pues es muy poco lo que uno aporta. Nadie se preocupa por ver si son 7 o 15, pues lo que sea. Debe ser tanto, se captó para la Cruz Roja en el 2014, y aquí está el cheque. No de buena voluntad de los días, salen los legisladores de acá. No, lo que el ciudadano le da a la Cruz Roja, a los bomberos, que es pequeño. Por mencionar algo, el 15% para las universidades, ¿cuánto es? Yo soy universitario, nunca he tenido claro cuánto aporta el ciudadano para las universidades. Antes era para la Unison. ¿Cuánto aporta el ciudadano cuando paga el 15% para el SECOP, que es nuevo? Y el 15% para la transformación educativa, que también es nuevo. Entonces, súmale 15, 15, 15. Entonces, ¿a qué se opone uno? Una, a que le inventen impuestos nuevos. Y otra, a que no quede claro, ¿para qué es el dinero? Si a mí me dicen, el 15% de transformación educativa es para esto, va a haber 500 escuelas nuevas y ahí van 200. Vean las direcciones, si escuelas exactas y para qué tipo de obra. Porque para eso hay miles de millones de pesos en el presupuesto. Entonces, ¿por qué acá también le sacan el de la bolsa para transformación educativa? No lo tengo claro y lo he exigido y lo voy a volver a exigir. Entonces, yo ahí te digo con toda claridad, es que la izquierda no está de acuerdo. No, no, no. Nosotros tenemos un gobierno de izquierda en la Ciudad de México que cubre impuestos, que cubre tenencia, pero tiene programas sociales muy exitosos, devuelve a la sociedad parte de lo que significa lo que la gente aporta. Es lo que quisiera ver en este paquete económico. Que tengan claridad, no solamente porque es periodo preelectoral, tengan claridad de que no se trata de sacarle más dinero a la gente, usar bien el dinero que aporta la gente los impuestos. Oye, diputado, ¿qué pasó con las cuentas públicas? De pronto el tema desapareció. Mañana quiero presentar la iniciativa para resolverle también un problema a la 61 legislatura. La Constitución de Sonora establece la facultad del Poder Legislativo, facultad única de calificar las cuentas públicas del Estado, de los municipios y de los organismos autónomos. Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y los municipios. A los municipios los aprobamos o los reprobamos con calificación. Pero el Estado no. Es una aberración. Mañana debo presentar la iniciativa para que diga la Constitución que el Poder Legislativo, auxiliándose en el ISAF, que nos da un informe de resultados a la Comisión de Vigilancia, mandemos un dictamen donde se aprueba o se reprueba la cuenta pública del Estado de Sonora. Porque estamos en una situación medio chistosa que le convino al PRI en su momento y ahora le conviene al PAN. Y te lo digo muy rápidamente con un ejemplo escolar, se lo dije a unos diputados que son profesores. Imagínate que el alumno te diga, profe, usted me puede calificar, pero no me puede reprobar. Qué chistoso. Entonces, ¿para qué le califico? Entonces, si yo puedo calificar, así dice la Constitución, la cuenta pública, pues hay que calificarla de manera aprobatoria, lo cual no significa que no tenga un solo señalamiento o una sola observación. o reprobatoria, lo cual significa que entonces hay que irse a procedimientos resarcitorios, inhabilitaciones políticas o denuncias penales. Entonces, eso debe entrar mañana en la iniciativa. Porque hasta ahorita la cuenta pública del Estado la discutimos en la Comisión de Vigilancia, pero le decimos al Pleno del Congreso, le damos un informe. Sí. Y ya. Como que parece un proceso, nada más un paso más, no tiene consecuencias mayores, son dos, tres días de mucha grilla, de muchas acusaciones, pero no tiene ninguna consecuencia. Y a veces fast track, rápido, rápido, saquen el tema para que no... Cuando es, yo insisto, la segunda facultad más importante del Poder Legislativo, la primera es aprobar el paquete económico. Eso sí lo cumplimos ingresos, presupuesto. Bueno, la otra es fiscalizar cómo se gasta el dinero, que también no es más ni menos importante, son las dos facultades de las cuales el Congreso del Estado abdica de una de ellas. Es decir, se retira de una de sus dos facultades más importantes en su existencia, fiscalizar el uso de los recursos públicos del Estado. Gobierne con quien gobierne. ¿Qué hay de esta acusación que se hace al Legislativo de que maneja un fondo legislativo cada diputado? Así es. Eso se había atacado anteriormente, había desaparecido, y que volvió esta legislatura. ¿Es cierto? No ha desaparecido, la verdad no sé cuándo lo establecieron, tengo un antecedente o que lo estuve rastreando. En la legislatura 56, yo estuve en la 55. En la 55, cada diputado, Carlos Tapia, hizo lo que a mí me tocó hacer también, presentar los reclamos, propuestas de cada grupo parlamentario al presupuesto. en la 55 ya hay un fondo para apoyar a los municipios, que cada grupo parlamentario decide a qué municipios. En la 55, te doy un dato, PRD presenta que se pavimente el camino de fundición al Quiriego y se le mete un millón de pesos al Hospital Básico de Navajoa. y el PAN hizo su propio documento, pacta con el Ejecutivo y se prueba por unanimidad a los tres años el presupuesto, porque cada quien ve reflejado algo de sus propuestas en beneficio de la gente. Luego llevó a la 56 10 millones de pesos, caso del PRD, si mal no recuerdo, para que el PRD dijera al municipio de Onavas un dompe, ok, lo compran con cargo a esos 10 millones de pesos y al de San Ignacio Río Muerto, tal cosa, Navajoa, tal cosa. Entonces, el grupo decidía a quién. Incluso decidieron, me acuerdo, coordinador de Jesús Ávila Godoy, René Noriega fue diputado, decidieron una parte en partes iguales a los siete municipios que gobernaban el PRD, pero como uno era más grande que otros, no era lo mismo 500 mil pesos en Onavas que 500 mil pesos en Navajoa, entonces, hubo criterio de una parte igual y la otra parte dependiendo también de otro criterio profesional. ¿Y ahora cómo está ese fondo? Ese fondo, ese fondo ahí viene, el grupo parlamentario decide a qué, luego no sé cuándo se incrementó a tres millones, eso lo ejercieron en la 59, igual, cada grupo parlamentario dice a quién o cada diputado presenta, no es que le dan y lo incrementaron en acuerdo, PRI, la sesión donde aprobaron el paquete económico en diciembre a cuatro millones, no se le entrega al diputado para que lo gaste, es lo que yo sé y lo que a mí me ha tocado en algunos casos ejercer. Decide nada más los conceptos. Por ejemplo, tienes que presentar la solicitud de quién, que sea una figura asociativa legalmente registrada, una persona, que a esa persona le sale a su nombre el cheque, presenta pruebas de que se invirtió ese recurso. Yo apoyé a un pequeño invernadero en Benito Juárez. Físicamente, ahí está la obra, el Congreso recibió propuestas, tomaron la propuesta que ellos consideraron, yo no me meto a ver quién la va a hacer. ¿Pero esas reglas están publicadas, por ejemplo? Las tiene el Congreso, deben de estar claramente establecidas, porque a mí se me dicen eso no se puede, no se puede. Entonces, yo no he sacado un solo cheque, a mi nombre ni lo voy a hacer, es esta, te pongo un caso, el camión, el camión que lleva a los niños de Bacuache Cananeá necesita las llantas y cuestan 19 mil pesos y no hay quien se las dé, del fondo legislativo, yo firmo, se hace el trámite, por medio del regidor se hizo el trámite, la solicitud, las firmas, fueron, las compraron, se las entregaron y ahí está el fondo legislativo ejercido para resolver un problema de los niños que se trasladan en eso. Lo debe resolver el ejecutivo, lo debiera resolver el gobierno del estado, el gobierno municipal, sí, los legisladores no tendríamos idealmente porque tener un fondo donde autorizáramos que se resuelva los bebederos de una primaria, lo hemos hecho, el aire acondicionado de una escuela, lo tiene que hacer la secretaría, pues no lo hace, hay paro de los padres de familia, firmas para que en el fondo legislativo se haga, se tomen fotos, se demuestre, se firme, se audite, se revise y todo eso el ISAF lo revisa. Es una especie de caja de herramientas para casos de emergencia, cosas que no están cubiertas por el presupuesto. Te digo en mi experiencia personal, el ISAF hace observaciones a todo eso, no puede ser es que tal persona no comprobó de su fondo legislativo que usó para tal o cual cosa, tiene que comprobar. Muy bien, estamos hablando con el diputado Carlos Navarro aquí en su programa Las Personas, regresamos en un momento. Bienvenido a su programa Las Personas, aquí donde estamos platicando con aquellos que tienen la visión de lo que Sonora es y será en el futuro. El día de hoy tenemos al diputado Carlos Navarro López es el representante del PRD en el Congreso local. Muchas gracias diputado por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias a ti Marco, gusto en saludarte y damos a tus órdenes. Muchas gracias. Diputado, te quisiera preguntar ¿cómo está el PRD en Sonora? ¿Cómo lo diagnosticarías? Muy bien, el PRD ha tenido dos momentos que tienen que sistematizar muy bien para ver qué es lo que le ha ayudado qué aspectos han contribuido cuando ha tenido éxito electoralmente hablando y qué cosas le han afectado para buscar en el 2015 ir resolviendo unas que son los problemas que le impiden tener una mejor participación electoral y una mayor presencia en la sociedad sonorense y no vivir en el pasado es que nos fue muy bien en el 97 sino buscar retomar por qué nos fue muy bien y por qué hemos caído electoralmente entonces yo veo hoy a mi partido en un proceso donde hay más esta idea de reflexionemos y busquemos saber las causas no las personas que es la tentación en todos los partidos en el PRI hay un momento que le echan la culpa a Salinas los de afuera pues tenemos que culpar al que encabezó pero los de adentro también también había PRIistas culpando a Salinas de la derrota presidencial y luego en el PAN unos culpando a Calderón y en el PRD unos culpando a Zambrano y o sea creo que más que el problema de qué persona tiene la mayor responsabilidad o la culpa o creo que eso es un error que el PRD debe superar tampoco es un asunto de ver quién nos puede sacar de la situación estos son procesos yo veo el PRD en un proceso en el cual el cambio en la dirigencia nacional en cuanto a los liderazgos que encabezan proyectos no es un cambio de una política de un PRD moderno dialoguista que puede acordar con las otras fuerzas políticas el PRI y el PAN que puede acordar con la presidencia de la república y es lo que el país necesita una izquierda que no se vea como una traición porque se sientan en una mesa con el presidente en cualquier país civilizado los pasos importantes de la izquierda española para hacer gobierno no hablemos del famoso pacto de la Moncloa que todo el mundo tiene como referencia de un pacto entre la izquierda la derecha la dictadura y todas las fuerzas de ese país igual yo creo que en México mi partido tiene una dirigencia que le va a dar continuidad a eso quienes esperan una ruptura entre Carlos Navarrete y Jesús Zambrano y Jesús Ortega pensando que el PRD va a dar un giro que va no es un proyecto un proyecto compartido por el 73% de los consejeros nacionales que votaron por Carlos Navarrete y Héctor Bautista primera vez en la historia del PRD Muñoz Ledo fue electo en un consejo pero primera vez con una amplia mayoría con dos terceras partes pues es empujar una izquierda así es lo que quisiera mover en Sonora yo creo que aquí el PRD tocó fondo y debe empezar a buscar no nada más buenas candidaturas que ese es uno de los factores que nos ayudaron mucho cuando logramos aquellos triunfos de los más destacados Obregón y Navajoa que son el 2 y el 3 en municipios más bueno 2 y 4 o 5 porque Nogales es el tercero pero bueno creo que debe haber un ambiente donde la diversidad que tenemos los asuntos que tenemos en nuestras diferencias internas no traben el desarrollo del partido ahorita en el relevo de la dirigencia en Sonora nosotros que somos un equipo nacional y estatal nueva izquierda consideramos que las cosas no se hicieron bien pero eso tiene un curso interno que lo estamos siguiendo mientras están participando nuestros compañeros en diferentes partes tratando de contribuir con el partido a lo que el partido ha puesto elaborar nuestra propuesta nuestra plataforma electoral en eso vamos y vamos a entrar a una propuesta unitaria de coalición en los próximos días y vamos a buscar definir las precandidaturas a gobernador de los principales municipios es decir que las diferencias y litigios que tengamos porque no se ajustaron según nosotros los procedimientos estatutarios no paralicen o no impidan que pongamos por delante que la izquierda pueda competir el 2015 estaríamos viendo un PRD más institucional y menos ligado a los grupos y a las personas yo creo que va a tardar para que las dos cosas no sean extremos donde el PRD no haga lo que hizo el PAN en algún momento yo se lo he criticado de manera seria no no de por descalificar en algún momento repasando figuras históricas del PAN le he dicho a algunos panistas que son gente pensante crítica y que no se cierran las críticas les he dicho el PAN se come sus figuras vean a Casimiro Navarro que fue joven alcalde de Hermosillo a un lado a Dalberto para afuera Leonardo Yañez para afuera Paco Barrera para afuera que fue dirigente Rodrigo Tapia para afuera Uribe Maitorena en Guaymar para afuera muchas pues de las figuras que el PAN fue que fueron destacando quien le dio fuerza electoral en Hermosillo después del 67 que había ganado la capital pues un candidato entró un Casimiro como lo conocimos como alcalde y luego Casimiro ya no es no juega bueno no quisiera que en el PRD viéramos así Fulano Perengano por ejemplo el ex dirigente del partido Juan Manuel Ávila Félix él y yo fuimos de opiniones diferentes durante un tiempo en el Congreso Local sin embargo hacemos equipo lo invitamos a que nos representaran en el Consejo Estatal Electoral es parte de otro equipo el equipo de Amalia García el mismo José Curiel viene de otro equipo hicimos acuerdos llevamos buena relación tenemos diferencias en algunos temas Marta Dalia Gastelum que está en el Comité Nacional Mónica Soto que acaba de salir en Nacional anda por aquí en Nacosar y de ahí es entonces yo veo esas personalidades que tenemos y podemos tener espacios en el partido de primero de segundo de tercero o de tropa y no hay problema que no hagamos lo que han hecho en otros lados pero que también los equipos de trabajo se conformen no solamente con gente que busca puestos o que busca a ver dónde puedo tener un cargo sino que tenga ideas opiniones posiciones y que eso le permitan destacar en la izquierda veríamos entonces un PRD que dialogue más cuya agenda tiene más que ver con la gente que con los conflictos internos yo creo que a nadie le interesa tú conoces muy bien las encuestas a nadie le interesa de la población que tiene tantas cosas en que pensar cuáles son los asuntos internos si es la convocatoria o no del PRD o si en el partido humanista que va surgiendo tienen o no tienen eso es un asunto que deben resolver sus dirigentes y sus militantes la gente está más agobiada por ver cómo enfrenta la vida cotidiana porque tiene preocupaciones muy concretas el ingreso el empleo el futuro de los jóvenes el deterioro de la vida social la seguridad la salud la contaminación el problema del agua si nos va a faltar o no agua en el verano son los temas que yo creo la izquierda debe tener en su agenda no los temas de y cómo es Curiel con respecto a Noriega y si Noriega es del equipo de Carlos Navarro y Juan Manuel todo eso la verdad creo que no interesa a la gente y a nosotros nos debe interesar cómo proyectar un PRD más preocupado por la gente por sus asuntos internos si pensamos en un buen desarrollo democrático en este país necesitamos una izquierda que sea un balance contra los otros partidos pero la gente dice necesitamos una izquierda abierta moderna que nos plantee el futuro que queremos que no rompa que no enfrente sino que proponga que se siente a dialogar últimamente hemos visto esa conducción del PRD lo vimos en el Pacto por México no cabe duda que el PRD no polarice el partido es un error polarizar la sociedad para que se parta en quienes están con la izquierda y quienes con la derecha dentro de la izquierda hay varias opciones y dentro yo creo que eso no ayuda mucho en ningún caso en esta situación del país polarizar el país creo que es el error de Andrés Manuel estás conmigo eres parte de los buenos y si no eres parte de los malos de los traidores hoy estaba pensando en un personaje furibundo antiperredista en la Cámara de Diputados como vicecoordinador del PRI Ricardo Monreal era el encargado en el PRI era el encargado de acusar a los del PRD de todo lo que se pudiera y ahí registro histórico y luego rompe con el PRI nosotros lo hacemos candidato y ganan la gubernatura cosa que su partido no le había permitido y en una estrategia que el PRD tuvo y que el PAN también se ha nutrido de eso figuras que de alguna forma no cabían ya en su partido eran maltratados en su partido no me meto ahorita a ver si está bien o está mal pero así fue entonces Ricardo entra al PRD y se convierte en furibundo perredista que enjuicia y acusa a los del PRI de todo lo que nos acusaban nosotros antes luego se va con Andrés y entonces de ella se vuelve furibundo antiperredista yo me pregunto y mañana no será furibundo anti Moreno o anti Andrés yo no estoy hablando de una persona por descalificarlo es un buen parlamentario un tipo que tiene argumentos que sabe debatir pero esto que estoy mencionando también es cierto no puede ser que hables de una polarización donde solamente los de Morena son de izquierda los que estamos en otro partido que tiene cinco millones de afiliados no es izquierda porque fue al pacto por México y bueno díganme que parte del mundo no hay izquierda que para avanzar para resolver los problemas de su país no hace pactos acuerdos negociaciones entre izquierda gobierno derecha entre las fuerzas políticas reales los diputados si podemos esperar en el próximo proceso electoral un PRD propositivo abierto maduro mira a representar a la diversidad de sectores del pueblo mexicano nosotros vamos a representar una parte yo creo que nadie va a representar a todos los mexicanos es una sociedad muy diversa plural poder está distribuido dividido van a representar más a los empresarios que otros pero en todos los partidos en todas las fuerzas políticas debe haber empresarios debe haber sectores del medio rural intelectuales estudiantes yo a eso aspiro a una izquierda que sea parte de las fuerzas políticas y que cada vez influya más y logre gobernar y para gobernar que dé certeza a todos que a todos les dé confianza que sepan que no van a perder nada de lo que tienen con la izquierda sino que se trata de que a todos los mexicanos nos vaya mejor y las diferencias van a ser tratadas por los causas institucionales tendrán que ser procesadas así es las cámaras son una instancia uno discute analiza vota hay resoluciones de las cámaras que hemos sacado PRI PRD PRI PAN PAN PRD hemos parado cosas otras las han es la vida parlamentaria la vida democrática no puede ser que haya democracia nada más cuando tú eras parte de los que ganaron una resolución ¿no? si perdiste también una resolución bueno parte de la vida institucional lo que yo creo también es que debe de cambiar la mentalidad de quienes desde los otros partidos ven a la izquierda como si fuera la misma izquierda a la que se enfrentaron hace 20 años pero son actores interesados pues les gusta calificar dentro de la contienda electoral y en el fondo autoritarios pues porque la vida es más rica que la mentalidad de una persona ya no hay monolitismo ni en Cuba en todos lados hay diversidad pluralidad que se abre paso eso es una buena noticia estamos hablando de las personas estamos con el diputado Carlos Navarro vamos a regresar en un momento con ustedes estamos con el diputado Carlos Navarro en su programa Las Personas y queremos preguntarle al diputado ¿cómo ves la situación política de Sonora? Bueno yo creo que estamos en una en una etapa de definiciones noviembre del 2014 es prácticamente ya el momento en el que en todos los partidos se empiezan a tomar definiciones unas se anunciarán en diciembre otras en enero otras se van a ver en febrero marzo etcétera pero en todos lados las fuerzas políticas están concluyendo sus procesos para su estructura su visión de la elección sus estrategias incluso algunos ya tienen echadas a andar estrategias de campaña muy adelantados unos exactamente sin apego a la legalidad electoral yo creo que es un gran reto del instituto estatal electoral y de participación ciudadana pegar un manotazo en la mesa ¿tú le tienes confianza al diputado al instituto? no yo creo que se pueden ganar la confianza depende de lo que hagan en estos tiempos y a las personas las conozco casi a todos no a todos y a los que conozco se me hace que son personas que pueden ganarse el respeto de los sonorenses pero para eso necesitan actuar no decir nada más por mencionar el caso de Daniel Núñez que fue director jurídico un buen director jurídico del Congreso del Estado o Vladimir Gómez Sanduro la propia presidenta Lupita Tadej yo creo que tienen ese reto que la gente crea en el organismo electoral y para eso hay que mandar señales muy claras por ejemplo le decíamos al anterior consejo hay una precampaña abierta de personajes de los dos partidos más grandes en Sonora diputado pero no puedo hacer nada es que como la ley tiene un vacío la ley no dice la ley no me permite la ley entonces no se hizo absolutamente nada no quieren denuncias y que les lleven las pruebas y luego resulta que no no tenía sustento las pruebas porque como no hay nada en la ley por decir algo esa publicidad de los vehículos yo veo 20 vehículos nuevos con unas pancartas por los dos lados dando la vuelta con el nombre de quien sea no pues es que no dice en el código electoral que están prohibidos los vehículos que traigan propaganda y que sean marca no sé digo Marco con todo respeto al instituto que se ganen la confianza actuando parejo parejo en el momento que empiecen a golpear a alguien de un color la gente va a decir mira se vendieron al otro color entonces el reto es parejo a quien sea no es que este es muy débil no le hagan nada no 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 el que sea exacto si el partido nuevo se va empezando pero fíjense que lleno de cartelones lo que queremos es un país de leyes párenlo sea el partido que sea y la figura que sea con que nada más un solo elemento te menciono de ese asunto que no tienen dientes que la ley electoral no prohíbe no dice que si no acusa a alguien y no 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 hay principios rectores en la ley federal la ley general perdón esa es la diferencia justamente entre el IFE y el INE que el IFE era federal era elecciones federales exacto y este es instituto nacional y entra en lo local y en lo federal en las consideraciones comunes que trae la ley bueno en la ley general y en la ley de Sonora vienen principios rectores de cualquier proceso electoral y uno de los principios rectores es la certeza la legalidad la equidad la democracia entonces como puede haber certeza en un proceso electoral si uno se les permite empezar antes que a otros hay elementos porque si no fuera así entonces por qué razón compitieron y aceptaron el encargo si no tenían elementos para aplicar y corregir no tenía caso ahí está tienen el cargo tienen facultades claro y además están muy cuestionados porque muchos vienen de orígenes partidistas fueron parte de una negociación bueno yo creo que los ciudadanos estamos dispuestos a darle la confianza pero se la tienen que ganar la confianza se gana a plazos y se pierde de contado ¿te acuerdas de Pepe Woldenberg cuando presidió el IFE? sí bueno él había sido militante en la izquierda del movimiento Acción Popular de ese grupo intelectual de Rolando Cordera Woldenberg gente con mucho reconocimiento pero con una trayectoria en la izquierda ya habían militado en la izquierda pero el tipo se gana el respeto al frente del IFE y con un marco normativo y legislativo mucho más deficiente que el actual sí claro pero tuvo la voluntad con menos cómo armar organizan hacen la primera elección presidencial yo digo que esencialmente limpia no equitativa como dijo el ingeniero tenés razón no equitativa pero esencialmente limpia ganó un candidato de otro partido y nadie cuestionó el resultado exacto alguien dijo que tenían que había un fraude para que ganara Vicente Fox no pues él ganó y el IFE dijo él ganó la presidencia de la república pero además ganó el respeto claro se ganaron un respeto en los procesos electorales muy difícil en este país de historia de fraudes y de votación de los muertos y de todos es que diputado ya estamos cansados de historias de pretextos simulaciones creo que la oportunidad está falta la voluntad y además yo creo que habría un gran reconocimiento de todos los ciudadanos de hacer un trabajo correcto así es lo necesitamos para poner orden la gente debe yo creo quejarse es bueno que los ciudadanos acudan que no digan es que el partido fulano mete un recurso contra perengano se ve como el toma y daca tú me acusas acá yo te acuso allá pero una organización civil un ciudadano puede ir vengo a solicitar que paren todas las precampañas porque las precampañas tienen un plazo para empezar por supuesto y no deben de pasar por oficio por oficio el instituto puede actuar totalmente diputado ¿cómo ves al gobierno del estado de Sonora? bueno yo creo que hay aspectos en los que quienes llegaron al gobierno al ejecutivo estatal junto con el gobernador Guillermo Padres creo que hay una mayoría que no hace su trabajo correctamente yo creo y hay secretarios yo no tengo ningún empacho en decirlo acabo de estar acompañando la semana nacional ciencia y tecnología saludé al secretario de educación y saludé al secretario de economía yo al secretario de economía veo que es un tipo que sabe conoce su trabajo y lo está haciendo no puedo buscar a ver que cuestionarle a Gómez Reina simple y sencillamente decir es un secretario es un buen secretario del gabinete del gobernador Padres pero creo que al gobernador le ha faltado un equipo que convenza un equipo que tenga oficio para la política la política no nomás tomar decisiones que las toma el gobernador y las debe tomar pero hay decisiones que se tienen que procesar no vive solo en Sonora quien encabeza el ejecutivo y su partido el estado es diverso es plural eso le falla al gobernador tener una visión más incluyente de más apertura se lo he dicho en diferentes espacios Sonora hizo bien en cambiar de partido en el gobierno pero creo que a estas alturas no está muy claro para el ciudadano y que ganamos salió el PRI el pan que ganó el ciudadano que agarra un camión en las esquinas el que va a trabajar el que sus hijos van saliendo a las universidades que gana la gente con que cambien los colores en el gobierno al rato al rato la gente la gente va a decir pues hay alternancia pero y nosotros no comemos con que se alternen unos y otros con que llegue un grupo se apodere de los espacios no es un cambio de personajes sí entonces un cambio de personas en el gobierno es algo saludable pero no es lo que la gente necesita necesita que se tenga una política yo creo de más atención a los reclamos sociales no le veo yo sensibilidad al gobernador para atender los reclamos sociales para que no se desautorice si hay una protesta en el río Sonora ¿quién lo se estará manipulando? pues es gente que está agraviada enojada molesta el PRI el PAN el PR de quien sea pues va a ir a ver que logra también los partidos tenemos una disyuntiva si no buscas contacto con la gente en este caso gente que está agraviada es que no abanderan las causas sociales y si vas a abanderar las causas sociales pues es oportunismo porque andan abanderando los reclamos del río Sonora por fin yo prefiero un partido que abandere los reclamos sociales porque tiene voz a ese partido es una entidad de interés público y debe de atender a la gente creo que estos temas le ha faltado sensibilidad al ejecutivo le ha faltado apertura no escucha a la oposición ¿hay alguna mesa política donde el PR esté convocado para constantemente estar planteando temas? no hay donde analizar donde discutir con el ejecutivo ningún tema eso es delicado ningún tema ¿antes lo había? se intentó cuando empezó esta legislatura se intentó directamente por el gobernador nos convocaron a darnos al concepto del paquete económico la propuesta de ingresos duramos cuatro horas a mí me llamó la atención positivamente que el gobernador no ha hecho la reunión andar y se retiró sino se quedó las cuatro horas escuchó al PRI al PANAN al PRD al verde al PAN y algunas cosas fueron respondidas aclaradas otras cosas se acordaron y no se hicieron que luego ocasionaron conflictos como el común y luego adiós consigo los 17 votos en el congreso y ya no hablo más que en diciembre a ver cómo saco el tema económico de ese año y nos vemos dentro de 11 meses creo que eso ha hecho mucha falta en cualquier gobierno se intenta dialogar en el caso de la izquierda y del PRD no hay interlocución ni con el secretario de gobierno que es el que debe llevar los asuntos políticos no tienen contacto periódico ninguna relación de ningún tipo ni de teléfono ni de reuniones ni de agenda ni de nada pero es por una postura del PRD pues siempre hemos sido un partido yo me acuerdo cuando critiqué a Eduardo Borges en la tribuna me acuerdo en la permanente para reclamarle falta de respeto a la libertad de expresión en Sonora y bueno el gobernador inmediatamente se comunicó oye pues vamos discutiendo lo que tú dices ok gobernador cuando recibas a la dirigencia del PRD no la has recibido en tres meses te han pedido audiencia órale la recibimos ¿ha solicitado en este caso? ya ni lo hacemos ya para qué con Agustín Rodríguez con Roberto Romero con quien seas quien sea de los de los personajes un día nos dijo el gobernador pueden hablar con Luis Serrato Luis y yo fuimos diputados federales platicamos el subsecretario de asuntos legislativos tampoco no sé hay una idea como si nos critican mejor como decía Salinas no los vemos ni los escuchamos ¿no? somos parte de las fuerzas políticas de Sonora diputados ¿cómo ves al PRI? yo pienso que el PRI no ha cambiado mucho a lo mejor también esto que estamos hablando del PAN cambiaron las personas los que deciden hoy en el PAN no eran los que batallaron los que sufrieron campañas negras los que sufrieron persecuciones una parte de quienes hoy gobiernan desde el PAN estuvieron en el PRI los tres subsecretarios por ejemplo de gobierno y entonces pienso que en el PRI pues hay otros actores en algunos casos pero la misma manera también de gobernar el país en el Estado de Sonora los veo mucho en la idea de aprovechar los errores del PAN del gobierno que los tiene y motivos dan diariamente para recuperar la gobernatura creo que la gente cuando va a tomar una decisión o cuando vaya a tomar una decisión tiene que poner en la balanza de eso no lo que digan el PRI y el PAN lo que han hecho con el país y lo que han hecho con Sonora por eso creo que no hay un cambio importante en lo que proponen y hacen ambos partidos son muy parecidas las estrategias muy bien estamos hablando sobre el tema del PRD en Sonora y la opinión que tiene el diputado Carlos Navarro sobre los diferentes tópicos aquí en su programa Las Personas regresamos en un momento estamos aquí en su programa Las Personas estamos con el diputado Carlos Navarro del PRD diputado ¿cómo ves el proceso electoral 2015? tú dices en noviembre prácticamente todos los partidos toman sus decisiones las validan en otros tiempos respetando la ley algunos otros no pero ya empieza todo ¿cómo ves el 2015? yo creo yo creo que depende mucho de que pase en las tres fuerzas políticas más importantes en el país y lo que se diseñe para llegar al proceso electoral te menciono un caso parece que el PAN va solo al menos en el caso del PRD que hemos hecho acuerdos PAN-PRD para hablar de lo más cerca en Sinaloa y en Bacaliborio no se pudo pavimentar porque eso no se inventa de un día para otro no se pudo en un proceso pavimentar un posible acuerdo 2015 no hay acuerdo con el PAN en Sonora ni estatal ni nacionalmente hay quien promueva eso incluso si ves unas declaraciones recientes del propio José Curiel dice en Sonora vamos a buscar el acuerdo con PT Movimiento Ciudadano pero no con el PAN con la izquierda así es Carlos Navarrete igual en el caso de Sonora no vemos cómo hacer un acuerdo PAN-PRD entonces parece que el PAN va solo creo que el PAN ha adelantado que va a tener un acuerdo a nivel nacional con el PRI con la presidencia de la república y se va deshaciendo de los acuerdos estatales con el PAN ya lo han dicho incluso que van el PAN solo o ya va con el PRI el PRI dice que va PRI verde panal y PT le han hecho la oferta al PT el PT no ha resuelto en Baja California el PT fue con el PRI en la norte entonces no sé qué vaya a pasar en el caso del PAN lo más probable es que vaya solo quienes crean que el PAN solo tiene seguridad a 6 años más creo que cometen un error de soberbia nadie tiene ganado el 2015 igual en el PRI en el PRI depende si sale el borrego del candidato quién sabe qué harán con todo esto que hicieron en KGM con la senadora y al revés si sale la senadora quién sabe si toda la gente partidaria de Gándara de Ernesto de qué acusan una parte de lo del PRI de Ernesto de que sus partidarios apoyaron a Padres y eso es un factor importante que explica la derrota del PRI un sector importante se sintió de los electores se sintió maltratado por Burs y entonces tampoco nadie sabe qué pasa o un tercero en discordia depende de cómo resuelvan puede ser que estén en condiciones de ganar puede ser que se dividan puede ser que una parte importante ya no le dé su voto al PAN sino a la izquierda también eso lo estamos contemplando lo estamos trabajando también una propuesta incluyente para que el PRD no vaya solo para que acuerde con las suertes fuerzas políticas que he mencionado lo que pasa es que legalmente nosotros invitamos a Morena a hacer un acuerdo de facto a buscar la manera pero legalmente ellos tienen que obtener su registro en el plano nacional y en el plano estatal parece que su postura es vamos solos pero nosotros pensamos que debe haber una candidatura no de izquierda y todo el que no sea de izquierda no, no una candidatura una tercera vía que no necesariamente es aquí todos los que sean de izquierda y alguien extiende el certificado este sí es este no no, no, no eso nos parece un esquema muy simplista es todos los ciudadanos sonorenses que por alguna causa ya no creen que en el PRI o en el PAN pueda Sonora avanzar más allá de lo que ya ha visto de cómo gobiernan ambos partidos tradicionales entonces hay gente que puede ser del PAN no tiene por qué salirse del PAN simplemente yo voy a votar por esta coalición progresista porque tiene mejores candidaturas o porque ya en el PAN a los que pusieron no les creo o alguien del PRI que puede decir yo al PRI para qué voy a votar por ellos ve a ver el 2018 ahorita no voy a votar por ellos voy a votar por esta coalición que no debe ser una coalición con apellido de izquierda con requisito de traer un carnet de algún partido de izquierda sino una opción plural incluyente y abierta de ciudadanos decirles los que quieran aquí no hay que ser militante de ningún partido simple sencillamente buscar fortalecer una tercera opción darles una lección al PRI y al PAN que no se trata de que aquí nomás hay dos envolturas como la coca y la pepsi aquí hay opciones diputado ¿me podrías hablar de qué perfil de candidato necesitan ustedes para gobernador o piensan lanzar para gobernador cuál sería como delinearlo yo creo otra opinión personal en el partido hay una diversidad de opiniones hay quienes dicen no anden buscando externos más vale ir nosotros con nuestros compañeros al frente seguir picando piedra tarde que temprano mostremos que tenemos gente preparada que tenemos una opción que vaya paso a paso recuperándose electoralmente y nadie que con el PRI con el PAN a ver cómo les ayudamos a que lleguen al poder y luego adiós a todo lo que se haya hablado como en Baja California porque con el PRI electoralmente no hemos hecho ningún acuerdo dudo que tengamos en alguna posibilidad hacerlo aquí pero yo pienso que esa es una opinión de un sector vamos a ver qué tantos periodistas piensan así vamos a medirlo y otros que dicen un externo invitemos a alguien de fuera que tenga respetabilidad trayectoria que la gente pueda verlo como una opción también es otro sector de gente de izquierda que piensa así no los militantes de la izquierda sino en figuras que sean invitadas también nacionalmente hay quienes insisten y dicen que ya tienen mucha posibilidad de que acepten ser precandidatos presidenciales de la izquierda Juan Ramón de la Fuente que acepte Pepe Goldenberg ser precandidato de la izquierda además de Mancera de Marcelo etcétera yo no veo mal que algunas figuras como las que he mencionado puedan ser posibles abanderados de la izquierda aunque no sean militantes como el propio Mancera no lo es entonces eso lo vamos a medir hay esas opiniones en el PRD gente de adentro ya los dirigentes mencionan a tres, cuatro de nosotros que ocupamos alguna responsabilidad ahorita y otros mencionan a Ana Guevara también como una posibilidad yo mismo creo que sería una buena posibilidad que el partido debiera deber con la senadora para ver si coincidimos en lo que hay que hacer en lo que está por venir y que el PRD resuelva oportunamente ese proceso lo que yo insisto Marco ahorita primero es el proyecto la inclusión el mensaje el convencimiento de que hay que tener la tercera opción y luego el nombre si empezamos al revés primero ponemos el nombre de la persona y luego vemos y ahora que hacemos vamos a enfatizar tal y cual cosa primero veamos qué le queremos ofrecer a los honorenses y tenemos que ofrecer yo creo tenemos que ofrecer honestidad respetabilidad que se vea a la izquierda como gente que no está improvisando ni con ocurrencias que si esos llegan se les ocurre mañana tumbar el acueducto y lo van a ir a tumbar con un bulldozer no 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 o sea tenemos seriedad responsabilidad en la izquierda tenemos que mostrar que nuestra campaña la va a encabezar quien se resuelva vía encuestas vía acuerdos y que tenga seriedad responsabilidad trayectoria y que no se trate de mostrar si gana en ocurrencias para ver si un personaje como en su momento lo tuvimos a nivel nacional que no queremos saber nada de discursos políticos tradicionales entonces caía bien el que hablaba como hablaba Vicente Fox y después ya vemos que como presidente no tenía la preparación yo creo que la izquierda tiene que mostrar gente preparada para los principales municipios gente con suficiente conocimiento no inventemos a alguien que nadie lo conozca es muy difícil gente que sea conocida pero conocida bien y que pueda sumar en este sentido yo no hablo de ninguna persona con nombre y apellido solo tienen que ser los dirigentes del partido en su momento y de aquí a diciembre tener las mediciones así estamos los del PRD y así están los posibles de afuera Diputado ¿te interesaría ser a ti mismo candidato a la gobernadora? Me lo han propuesto incluso como precandidato desde hace dos, tres meses que inicia actividades les digo pero si estamos señalando que PRI y PAN ya están violando la ley electoral que están haciendo cosas indebidas que la gente no me veía en eso yo no voy a entrar a lo mismo claro sería una distinción sería algo que es el máximo orgullo que podría tener de mi parte es contribuir a una campaña de izquierda abierta, moderada plural, incluyente que logre de ese último porcentaje el 3.8 que tuvimos levantar empujar aparecer como una opción que pueda ser incluso decisiva en el proceso electoral pero no ando buscando ser candidato ni me voy a pelear con nadie por ser candidato voy a apoyar a la candidata o el candidato que tenga el PRD si me toca a mí le entro al 100 y con todo y si soy parte de la estructura de apoyo lo voy a hacer con muchas ganas y si tengo que ir a apoyar los eventos lo hago la verdad no tengo ninguna dificultad ¿Cómo visualizas tú el resultado de junio de 2015? ¿Lo ves cerrado? ¿Lo ves con problemas de enfrentamientos desgastados los partidos y los candidatos? ¿Te acuerdas cómo fue la diferencia entre Burse y Ramón Corral? Sí, sí, sí menos de un punto porcentual yo veo una elección que puede llegar una aspiro a que sea que la votación sea en tres tercios yo aspiro a que las candidaturas progresistas logren un tercio el tercio mayor que fue la propuesta que hicimos en el 97 nos dijeron hombre ¿cómo creen si el 91 con Ramón Danzos Palomino ya fallecido líder campesino ex candidato presidencial dos veces de acá de Bacadegui si Ramón tuvo el 3% ¿ustedes creen que van a lograr el tercio mayor? bueno, tuvimos el 26 y el tercio mayor es 8 puntos más exacto entonces además el que no sueña pues no hace nada entonces nosotros tenemos que soñar con que la izquierda va a tener el tercio mayor y hablo de toda la gente que se identifique con hacer una tercera vía sea o no sea de izquierda pero no tenga problemas en ir con la izquierda ni con toda la gente democrática la oportunidad está eso es un tercio mayor y bueno el PRI y el PAN van a buscar hacer lo mismo si se tercia la votación tienen su tercio mayor o unos tienen mayoría unos creen que van a tener no sé que van a arrasar carros completos y yo aspiro a eso al tercio mayor para las fuerzas progresistas y en cualquier caso yo creo que menos del 5% nadie va a tener una diferencia del 5% para arriba queremos ver cómo están las campañas y los candidatos y los proyectos pero lo más probable es que sea una votación muy cerrada diputado para terminar cuál es tu sueño para Sonora si tuvieras oportunidad de realizarlo qué desearías hacer por Sonora el cambio político verdadero yo creo que un paso es la alternancia pero la alternancia sola no sirve de mucho para el ciudadano es cambiaron las caras cambiaron las personas lo que ocupamos es un cambio político que se gobierne no sé con sensibilidad social que se atienda a la gente más necesitada no sería alguien de izquierda si no me preocupara que tengamos 125 mil indígenas de los cuales todos los partidos se acuerdan de ellos cuando hay campañas o cuando hay conflictos y es la parte más vulnerable necesitada en todo el país con una serie de programas fracasados hay más millones de pesos destinados para el combate a la pobreza que si la mitad se utilizara tendrían agua potable viviendas y eso creo que a la izquierda la gente que tenemos una orientación social debiéramos de empezar por preocuparnos por los asalariados por la gente por las comunidades indígenas por la gente que trabaja en las maquiladoras por la gente de las clases medias que se van empobreciendo por los empresarios que van a tronar en sus empresas si no se les trata de otra manera por los gentes que hacen el esfuerzo de tener sus negocios y apunta a tronar porque le den dos millones en el gobierno del estado o gente que tiene con cinco millones que toda su vida tenía hizo una empresa y está a punto de hacer la lona es acabar con el patrimonio de un sector importante la izquierda tiene que levantar un proyecto que interese a inversionistas a trabajadores a diferentes mi sueño sería una política social que reparta más no que le quita al rico para el pobre que ese presupuesto multimillonario de 50 mil millones de pesos se refleje en una mejoría de las condiciones de vida de la gente y si eso no se trata de quitarle a nadie de utilizar con planificación con profesionalismo con resultados los dineros que ya tenemos y simplemente con eso tendríamos un estado más próspero la gente con más ganas con más certidumbre yo sueño con eso con un cambio político pero sobre todo con un cambio social quisiera que el asunto del ingreso per cápita no fuera una cifra en dólares para empezar no nos pagan en dólares yo cuando veo es que ya andamos en nueve mil dólares al año o más y a nadie le pagan en dólares y en pesos el grueso de los sonorenses no tiene el ingreso que necesita para sobrevivir entonces yo sueño con eso un sonora más más próspero que funcionen las cosas con mayor transparencia más eficacia y que se reparta más lo que hay te hablo de esa garpa si tiene lo que tenga de presupuesto pues que no sean los mismos que tienen acceso a la maquinaria a los sementales al riego presurizado que repartan un poco para que más gente se beneficie eso no le cae mal a nadie todo mundo tendría más como moverle como generar empleos si en lugar de 2 mil beneficiarios pues lo mandas a 20 mil y se dinamiza más la economía muy bien pues diputado te quiero dar las gracias gracias por vernos dado este espacio ha sido muy interesante escuchar un PRD moderno incluyente abierto al diálogo y con una vocación más ciudadana que nunca más se le había escuchado muchas felicidades felicidades también por tu trabajo que hay que destacarlo sin lugar a dudas y es una visión muy personal uno de los mejores diputados que tenemos en el congreso más aplicado más responsable más serio y eso se agradece gracias y es un equipo de compañeros de jóvenes que me apoyan me hacen unos me hacen iniciativas otros me orientan eso es importante también yo creo que debemos de tener todos valorarlo tú lo valoras con tu equipo y yo con mi equipo que la verdad uno solo no se puede meter en todo claro mi equipo me ayuda gente de mi partido me ayuda y la gente los ciudadanos que te dicen síguele en esto métele a lo otro no caigas en cosas así muchas gracias por el espacio Marco Agustín bueno estamos aquí en las personas vamos a despedir este programa los esperamos en la próxima edición gracias 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 por ver el video.